Saca tu coche, bro. Sí, sí, lo voy a sacar. No me deja. Eso es porque eres un niño rata. ¿Yo? Sí. Joder, tío, qué pesado. Como saca la pistola, te va a sacar un ratito. No, no, no. Saca el coche rápido, bro. ¿Tú qué vas a sacar si eres tonto? ¿Tienes pistola, niño rata? Levanta las manos, ya. ¿Eh? ¿Son seguras? La ley del roleplay. Levanta las manos. ¡Cuidao! ¡Venga, levanta las manos, tú! Que te puedes manejar, tú. Niño, que eres tonto, que aquí no se puede. Venga, niño, cinco segundos más y te variamos, tú. Vale. La ley del roleplay. Ley de los servicios, hombre. Deja de jugar tanto a Fortnite. A ver. La ley del roleplay. Niño rata es... Hostia puta. Saca mejor tu coche porque al niño no sé qué le pasa que no, no, no. Dice que ya está, ya hay un coche o no sé qué. Es que eres menor de edad, no puedes conducir, niño. Mira, vuelve a sacar, vuelve a sacar. Y tú eres menor de gilipollismo. ¿Eh? Ya, yo soy menos gilipollas que tú, ya lo sé. Ya, pues. Por eso, ya lo sé que yo soy menos gilipollas que tú. Al niño no le dejan sacar el coche porque es menor de edad, porque es un niño rata. Ya me has tocado los cojones. No, 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 no. Por qué. Lo que ha hecho ese niño no lo puede hacer. Creo que lo banearon. ¿Lo han baneado? Yo creo que sí, bueno, unos chavales, quiero que fueran admins, nos pararon, me dijeron que se levantaron las manos, lo mataron y después. Se hizo justicia. Señores, no me voy a sacar mi auto, me dice que tengo que esperar un rato, ya o media hora esperando. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no, eres menor de edad. Absolutamente nada que ver. Sí. No, en realidad no. Como eres menor de edad, no puedes conducir. Pero si acabo, si he conducido hace dos semanas que estoy en este servidor. No, no, no puedes, porque eres un niño rata. ¿Pero qué? ¿Y eso qué tiene que ver, compa? Porque eres un niño rata y no puedes conducir a los menores de 18 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, tiene que ver muchas cosas, es ilegal conducir un coche. Si eres un niño rata. Tengo, sí, tengo, no. Bueno. Si tiene, si tiene. Si has nacido en el 2016, entonces eres un niño rata. Te equivocas. ¿No? 2015. Ah, perdón. Sí. Perdón, entonces eres mayor, ¿eh? Ajá. ¿Me perdonas? ¿Cómo no te perdonaría? No sé. Cosas de la vida. No sé, parece el Chris Kressley. Yo te vendo el programa. ¿Tú obligas mucho, chaval, en la discoteca? Sí, basta. ¿Alguien sabe cómo puedo hablar con ciclón? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo hablar con ciclón? No sé. No sabía, no sabía. ¿Nadie sabe? No, yo tengo una aquí abajo. Si quieres asomarte, pues es una pena, porque es un buen ciclón. Caramba, ¿tú en qué trabajas? Yo soy basurero. Caballero. ¡Hostia! Buenos días. Buenos días, es que hace poquito mando... Mira, hace un rato he pedido un... Y no sé si esa persona sigue ahí aún. Ya está, caballero. Ah, vale, muchísimas gracias, señor. De nada. Que me mató aquí el niño, ay, Dios mío. De nada, caballero. Muchas gracias. La guitarra, bro. Que estaba muy linda tu guitarra. ¿Sabes tocarla? Pues yo me hice tocar la flauta. Hostia. ¿La quieres tocar? La flauta. ¿Mi flauta? No, tú toca la mía. ¿Eh? Tú toca mi flauta. ¿No te gustaría tocar mi flauta? ¿A ti no te gustaría tocar mi flauta? Eh, no. Me da asco. Muy negro. Elvis, tío. ¿Te gustaría tocar mi flauta? No, no, tranqui. ¿Y chuparme la flauta? Es que está muy negra la flauta. ¿Me la toca? No, no, no. Está muy negro. ¿Seguro? ¿No quieres hacer una canción? No, no, no. Pues es una pena, eh. Oye, tío. Eh... ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Quieres tocarme la flauta? Venga. Oh, tía. Pues no. No, 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 no. ¿Cómo que no? Ay, Dios mío. Quita, quita. ¿Seguro? Este... No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Pero no sea agresivo. Elvis Presley, por favor. Perdón. No sabía que... Con una letra R... Este de ahí... Este de ahí está pidiendo una paja. Pues sí. Ya, pues claro. Mira, 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 mira. Pero grupala. Toma. Toma, la quieres tocar? No. Toma. Toma, no me quieres. No, la verdad es que no, gracias. Quita, bicho, quita, marico. Calvito. ¡Socorro! ¡Socorro, maricón! Toma, guapo. No te acerques, tío. No te acerques. No hace gracia, eh, tío. No hace gracia. Algunos de ustedes podrían ayudarme a hacer algo tan especial. Donde si quienes nos besamos y me voy enamorando. Ya sabes cosas así. El puto que sos, amigo. No, no es ser puto. Es demostrar el amor que les tengo. ¡Qué amor y qué polla, tío! Tú no nos conoces de nada. ¿Qué me estás contando, tío? ¡Hostia, tío, tío! ¡Oye, que pillamos! ¡Defiéndeme, niño! ¡Mira, mira, mira, niño! ¡Tápame, tápame, tápame! ¡Yo soy más importante que tú! Amigo. ¿Qué pasa? ¿Tú tienes armas? Eh, tengo una. ¿Y cómo la conseguiste? Mi madre me parió y la tengo aquí abajo. Oh, ¿me la enseñas? Eh, ¿cuántos años tienes, primero de todo? 80 y más mil. Es que no puedo tener relaciones sexuales con menores de edad. Y no soy maricón. Así que entonces no puedo hacer nada. Bueno, vale, muchas gracias. De nada, hombre. A ver. Se me ha muerto el compa. Este, bro, te llevo a la... Te llevo a la... Yo te digo dónde parás. Sí, porfa. Bueno, bro, mántate, mántate, va, tío. Vamos a respetar. Moreno, ya vengo. Vale, vale. Que se recupere tu amigo con pluma. 16, 2 en el coche. ¿Cómo? Mántate. Que no. Sí, 12 en el coche. Hostia puta, que te ha fumado un porro, niño. Ay. Oye, esa persona no puede... No puede morir. Es el hombre, Dios. Es el hombre elegido. ¿Quién esa persona muere? Yo también muero. Esa persona es el elegido. Es mi cari. Sí, sí. No, pero a mí no me cojas. Coge el tío muerto. ¿Qué estás robando, compadre? Chacho, que están robando. No se puede, ¿no? No, que está muerto el tío. Que le jodan al muerto, primo. El vivo al hoyo y el muerto al... Lo ha dicho al revés. Bueno, ¿sabéis lo que es la zoofilia, chavales? Eh, 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 que se lo folla el muerto, que se lo folla. No, no, no. ¡Que se folla el muerto! A mi cari no, a mi cari no. ¿Y llevabas mucho tiempo con tu novio? Eh, sí, ¿por qué? No, pues a ver, hombre. Porque como me has tirado la caña, eh, antes... Como muy bien no tienes que estar en tu relación. No, es una relación abierta que merezco. ¿No te ve? No, no, sí, él me ve, él me deja. Ah, y te deja. Él quiere hacer un trío, así que es un hijo. Eh, no. Pero mucha gracia, eh. Creo que el chico ese que le ha salvado a tu novio, que se lo ha llevado, quiere. Él me ha dicho que era homosexual. Pero mi novio no le permite eso. ¿El qué? El pefea no quiere. Contigo si le quiere. Eh, yo es que prefiero... Bueno, no es que prefiero, es que me quiero tirar a una mujer, no a un tío. Bueno, pero él sigue hecho con un coño plástico y ya está. Yo mira, es que no sé cómo lo hago, pero es que a mí todos los tíos me vienen detrás, pero no me viene detrás ninguna mujer, ¿por qué será eso, señor? Pues entonces hasta ahí ya está. No, es que no quiero que me por culo. Bueno, por tanto, por culo. Es que no quiero tampoco que me dé que darle por culo a un tío ahí con todos los pelos ahí. ¡Ay, qué asco, Dios mío! Y yo ahí que suene el tío. ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, 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 no. Yo prefiero una chica que le diga. ¡Ah, sí, mamá mío! ¡Ah, sí, mamá mío! ¡Cómo me gusta, mamá mío! Ya viene mi cari. Pero a mí esas cosas no me van. ¿Seguro? Seguro. Hola. Hola. Me han dicho que tú eres, que me has dicho que soy el elegido. Eh... Por la gracia de Dios. Sí, más o menos. ¿Soy elegido por la gracia de Dios? Más o menos, sí. ¿Y tú? Yo también. Entonces, ¿entonces eres tú también una gracia por Dios? Eh... ¿A qué te refieres, tío? No te pillo, eh. Pues... No sé, a ver. A lo mejor podríamos, no sé, quedar algún día. Ir a comer, ir a tomar el café. Para hablar de la Biblia. Véjelo, eh, piso. Es permisivo. Vámonos. Eh, cari, cari. Primero pide permiso si te puedes montar. Baja, anda. Oye, tío. Eh, tú no habíamos estado tirando la caña, eh. Yo no sé cómo... Ay, de verdad. Podemos hacer un trío. Y tú bájate, tío, en mi puto coche, tío. Ocho años, rando, pa' que... Señor de la Ojo, se... Eh, 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 mueve bien el pander del niño, eh. Uno, dos, tres, cuatro, uno. ¿Te llevamos a nuestro coche, señor de la gracia de Dios? Eh, no, yo tengo el mío, no lo ves. Joder, de verdad, eres un poco cerradillo de mente, tú, ¿no? No, cerrado no, hombre. Ya me voy con el moreno. Oye, 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 oye. ¿Qué estoy ligando yo con él, eh, chaval? Venga, me va bajando. No, no, súbete, por favor, tío. Súbete, por favor. Vamos a ver. Vamos, hagamos una fiesta, bro. Venga, vamos a hacer una fiesta. ¿En qué casa? Vamos. Yo no tengo casa. Yo tengo casa. Oye, vamos a nuestro coche. Cariños. Bájaros. Venga. Sí, seguidnos. Ay, qué bien, mi primera fiesta. Oye, vosotros no conocéis ninguna chica. ¿Una chica? Sí. ¿Para qué? Para darle por culo. Tengo un mu... Pero bueno. ¿Para qué una chica, moreno? ¿Para qué? Pero bueno, moreno, tú ya quieres meter el hoyo, ¿eh? Hombre, por supuesto. A ti no, pero a una cosa, sí. Pero bueno, pero bueno. Vale, yo tengo... Oye, mira, yo tengo bastantes amigas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Hostia, agarramos una grande fiesta. Hacemos una grande fiesta. Sí, que no quepa ni una persona más en la casa. ¿No seréis alguno LGTB, no? No, no. No, yo soy empotrador de tías. ¿Empotrador profesional? Bueno, bueno. A mí ya. ¿Has probado una vez con un hombre, cariño? No, ni ganas, tío. ¿No tienes ganas? No. ¿No quieres que te enseñe algunas técnicas homosexuales? No. Madre mía, de verdad. ¿Qué chicos más terrenos de mente? No puedo así, ¿ya? No puedo vivir. Ay, Dios mío. ¿En qué trabajas? Mira, un tío como tú. Mira. ¿Dónde? ¡Oh! Voy, un momento. Voy a llegar. Esperadme. Hola. ¿Te hace quedar algún día? Claro. ¿Me das el número, cariño? Vale. Increíble, primo. Increíble, tío. Esto Rumania se considera mariconeo, ¿eh? Vale. 6, 9, 1. Increíble. Qué fácil seguir aquí, macho. Luego con la chica, no. Con la chica, no. Ahí está. ¿Te ha llegado a mi cariño? Sí, me ha llegado. Vale, pues bueno, pues... Vamos a hacer una fiesta, ¿no? Mi casa. O sea, te escribo y te vas a ubicación y vienes. Vale. Yo puedo venir, soy amigo del carro, ¿eh? Sí, sí, tú, Rumania, también. Entre nosotros, Ana, vale. Cuidame, por favor, la casa, que no quiero que me hagan destrozos ni me roben nada, ¿vale? A ver, ¿cuándo vamos a la casa? Está viniendo ya mi amigo con el coche. Es un coche muy grande, ¿vale? Para que equipamos todos. Sí, sí. Pero la tía, ¿dónde está la tía, eh? Yo quiero tía, eh. Yo quiero tía. Hostia, mira a ZTKILLER. Vamos. Ahí está, siéntate conmigo aquí, cariño. Creo que ya me estoy arrepintiendo de haber recibido. ¿Cómo? ¿Cómo me siento? Eh, pues si quiere venir más gente, pues sí. A chicas, por favor. ¿Está buscando algo? ¿Te vienes a una fiesta? Guapetón. Guapetón, CR7. Fiesta con ladrones. Hostia, mamá, gracias. Qué asco. Ay, los maderos, quiero comer. ¿Estás muy lejos? No, no, está aquí al lado. Ahí está, ¿verdad? No, está en casa. Oye, ¿veis a alguien? Yo no veo a nadie. Sí, sí, sí. Yo sé. Ahora, 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 ahora. Ahora se pondrá bien. Ahora se pondrá bien. Hostia. Madre mía, esto es un cuarto oscuro. Tengo miedo. Ven a mirar, ven. ¿Queréis ver mi rifle? No. Eh, no. Químelo así. A ver, a ver, químelo. Mira el rifle, lo que está es grande. Madre mía, madre mía, cariño. Madre mía, madre mía, cariño. Madre mía, madre mía. Sacate un rifle. Madre mía, escopetón. ¿Qué está hablando por culo, Dios mío? Yo me espero en la puerta, ¿vale? Cuando termine yo me... Bueno, pues... Hostia. Madre mía, ¿qué hacemos? Tranquilo, date por culo con ello. Yo me espero aquí. Mira, yo me fumo un cigarro aquí y aquí no ha pasado nada. O sea, ¿me das uno? Eh, no. Vámonos. ¿Ya está? ¿Yo sabré que te he quedado por culo? Vamos a ver. Es pocahuan este chico. ¿Qué os apetece hacer, chicos? No sé, mientras no nos demos por culo... Lo que sea. Eh, un momento, un momento. Bajaros, el cable del pelirrojo. ¿Ya? Sí. Bajaros, el cable del pelirrojo. Bajaros, el cable del pelirrojo. Corre, sube. Va a tomar por culo. ¿Ana, por qué? Porque me ha mordido la tula y no me gusta. Ya, además, era un poco hortera ese chaval. ¿Qué chaval es, tío? Como saca la pistola, te va a sacar un ratito en... Ah, no. ¿Tiene pistola, niño rata? Levanta las manos ya. Ya. ¿Eh? ¿Son seguras? Estas son seguras. La ley del roleplay, levanta las manos a... ... ¡Suscríbete al canal!